Muy buenos días a todos los presentes, a los profesionales municipales, al personal del ejército, de las fuerzas de seguridad, a los vecinos y vecinas de la ciudad de La Chiaca, a las autoridades, y por supuesto también a todos los que nos acercamos a celebrar un día tan importante para nuestra patria, un día donde se aprueba la creación del himno nacional argentino, escrito por Vicente López Islán, con música de las paredes, como símbolo patrio de nuestra querida Argentina. ¡Al hombro! ¡Al hombro! Un día como hoy, muchos ciudadanos que se reconocían argentinos en una patria recientemente liberada, en un grupo español, decidían tener un símbolo, un himno, que cantar en las guerras, que cantar para sentirse parte de esta patria grande. Un día como hoy, como argentinos, nos reunimos en pos de recordar esas letras y esa canción, y sobre todo ese mensaje patrio que le deja a nuestro himno nacional. Pero antes, para comenzar, vamos a invitar a empleados municipales a que se acerquen a nuestra insignia patria para poder juntos realizar su hizamiento y captar las estrofas de la Europa. Entonaremos entonces, todos juntos en un día tan especial para nuestra patria, las estrofas de la aurora, acompañadas por la banda municipal de la Quiaca. ¡Sí! ¡Al hombro! 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 ¡Al hombro Gracias por ver el video. 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 Vamos entonces ahora a entonar las estrofas del himno nacional argentino acompañados por la banda de música de la Municipalidad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.